¿La condena de Trump, justicia o juego político? Este fiscal reacio acaba de convertir a Donald Trump en un condenado, justicia o estrategia. Nueva York, el fiscal de distrito de Manhattan, Auden Bragg, ha logrado una hazaña sin precedentes al conseguir la condena de Donald Trump por 34 delitos graves. ¿Es esto un triunfo de la justicia o una maniobra política? La respuesta varía dependiendo del espectador. Alvin Bragg, demócrata de Harlem, se ha asegurado un lugar en la historia como el primer fiscal que logra condenar a un expresidente estadounidense. Este hecho ha generado elogios de la izquierda y un fuerte desprecio de la derecha. Bragg, quien a veces parecía un participante reacio en este proceso judicial, ha recibido tanto gratitud de los demócratas que ven a Trump como una amenaza para la democracia, como ataques intensificados de los seguidores del expresidente, quienes calificaron el caso como una caza de brujas. Tras el veredicto, Bragg mantuvo un tono político, describiendo el caso como una práctica habitual y agradeciendo a su equipo por su arduo trabajo. Sin embargo, la realidad es que este juicio ha interrumpido la vida de muchas personas y ha puesto a Bragg en el centro de un debate nacional. El caso contra Trump ha provocado un debate sobre si perseguirlo judicialmente fue la decisión correcta. La sentencia, prevista para el 11 de julio, podría enviar a Trump a prisión por hasta cuatro años, y es probable que los meses siguientes estén llenos de apelaciones. A pesar de sus esfuerzos por evitar parecer un político, Bragg tendrá que considerar su futuro. Con una reelección en el horizonte, su condena a Trump será una pieza central de su plataforma. Aunque él mismo evita alardear de este logro, otros demócratas no dudarán en utilizarlo políticamente. Maya Wiley, comentarista jurídica progresista, comentó que Bragg se presentará en un proceso histórico. El primero en condenar a un expresidente de Estados Unidos. Es un récord increíble por sí solo. Incluso si Bragg evita utilizar el caso para su beneficio político, otros en su partido estarán ansiosos por hacerlo. La condena de Trump ha generado una reacción fuerte entre sus seguidores, quienes ven a Bragg como un instrumento político de los demócratas. El presidente del Partido Republicano del Estado de Nueva York, Art Cox, afirmó que la condena solo eleva la estatura de Trump como candidato, presentándolo como un mártir de las injusticias políticas. Para los demócratas, esta es una oportunidad para unirse y hablar sobre la importancia de la rendición de cuentas. Luis Miranda, consultor demócrata, señaló que la condena es un momento de justicia, aunque reconoce que no es lo que definirá las próximas elecciones. El caso contra Trump ha dividido al país y ha planteado preguntas sobre la justicia y la política. Yvette Wagner, consultora demócrata, señaló, después de que la gente supere la conmoción inicial, tendrán que pensar, ¿realmente queremos un condenado dirigiendo nuestro país? La respuesta a esta pregunta será crucial en las elecciones de 2024. Si te gustó esta noticia, no olvides darle like y activar la campanita para recibir más actualizaciones. Gracias por tu apoyo.